Los países de la Unión Europea necesitan un gobierno e instituciones comunes que reúnen decisiones y redacten leyes. Destaca el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, el Parlamento Europeo. Consejo de la Unión Europea, la representa el Gobierno, aprueba la legislación de la Unión Europea, firma acuerdos con otros países y desarrolla la política común. Comisión Europea, proponen leyes al Parlamento y vigilan que se cumplan los acuerdos de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, representa a los diputados elegidos, elabora leyes, aprueba los presupuestos y controla a otras instituciones de la UE.